Hola, hola, aquí está el gusto saludarlos, gracias por ver y comentar. Vamos directamente a la rueda de prensa de Atlético Nacional, previo al Clásico, hablado Hernán Pabón y John Hopper. Bueno, y así iniciamos nuestra conferencia de prensa oficial. Comienza preguntando Eduardo Luis de Wynn Sports y se alista Carlos Mario Arboleda de Buenos Días Deporte. Buenas noches, profesor Gómez, un gusto. Buenos días. Bienvenido a la final, de nuevo. Bueno, se dice siempre que los jóvenes ganan partidos y los experimentados o los veteranos campeonatos. Se juega un título. ¿Es hora de poner un equipo de la mayor experiencia de Nacional o jugaría de nuevo por estos muchachos con los que viene apostando? Porque la nómina ha convocado y solamente hay cinco juveniles, comillas. Es hora de apostar la experiencia. Y para Torland, en los últimos partidos, coqueteó con la roja en el partido de Bogotá y lo sacaron apresuradamente, claramente, para que no lo expulsaran. Y se fue expulsado en el partido con Independiente de Beijing. Reflexionó sobre eso. Algo que mejorara al respecto. Buenas noches, señores. Y éxitos en la final. Gracias. Eduardo Luis, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto también. Yo no confeccionó la nómina pensando realmente ni en la edad, ni en la experiencia. Afortunadamente, para todos, Álvaro ya ha salido del departamento médico y está apto y ya ha podido trabajar al 100%. Lo mismo Neider. Y son jugadores que compiten, que tienen experiencia. Y en la medida que estén todos los jugadores al 100%, quien consideramos que debe estar en campo para enfrentar lo que vamos a hacer el día de mañana, pues esos son los que van a estar. Entonces, era, por obvias razones, Neider y Álvaro Bruno, que tuvieran una participación activa con el 100% de su capacidad física, iban a estar en la convocatoria. Y bueno, hoy están. Y eso como resultado da que dos juveniles no pueden estar en la convocatoria. Bueno, Luis, buenas noches. No, la jugada en Bogotá, una jugada normal, me ha pitado primero la falta. Ya cuando le para, me quemo el pie, pero no lo hago malintencionalmente. Si miran el video, alcanzo a quitarlo. Y lo que pasó en Clásico, eso ya lo que fue ahí, ya lo que pasó, pasó. Fue algo que sé que hay ahora en ese momento que estoy pensando en mi grupo, en este partido tan importante como que es mañana. Pero ya eso también le enseña a uno que ya tiene que pensar más en los compañeros, en uno mismo, porque uno también ahí adentro, calorado o cualquier cosa, pero igual yo digo que no, no va para mayores cosas. ¡Buenos días, deporte! Y se avista Susana Panesto de RCN Televisión. Un saludo muy especial, profesor John Jairo Bollman. Es una final frente a un equipo con el cual se han tenido resultados adversos en las últimas presentaciones, con los últimos modelos directos, nacional millonarios o millonarios nacional. Esto lo tienen reflexionando en algún cambio con relación a lo vivido, pensando a que es el partido más importante del semestre y cómo contrarrestar precisamente ese ímpetu azul. Y para Dorla, vamos con el saludo también muy especial, Dorla. Usted es el capitán y hoy es la voz cantante de este atlético nacional. Se prevé la asistencia más grande en el semestre para esta final nacional millonarios por un título. ¿Qué quiere expresarle en nombre de sus compañeros a la familia Verdolaca? Carlos Mario, buenas noches. ¿Cómo estás? Indiscutiblemente por lo que nos vamos a jugar mañana, uno dice que es el partido más importante. Como profesionales, uno tiene que llegar al punto, uno tiene que llegar, uno lo sabe. Simplemente que como seres humanos, muchas veces pueden suceder cosas en el día a día, pero el partido más importante de nuestras vidas es cada día. Nadie tiene la vida comprada, nadie sabe dónde vamos a estar el día de mañana, así que es una reflexión que uno tiene que hacer permanentemente. Obviamente mañana, por todo lo que significa el entorno, el rival, lo que antecede, que tú muy bien lo dices, pues obviamente que hay un agregado, ¿verdad? pero venimos a hacer un muy buen partido en Bogotá, un muy buen partido, una muy buena presentación y eso nos da pie para que mañana, Dios permita, podamos cerrar con brocha de brocha. Buenas noches. No, yo creo que decirle a la hincha que nos apoye, es un partido muy importante, una final. Sabemos que con el apoyo de ellos y con nuestro sacrificio, con la entrega, vamos a sacar esto adelante. Yo creo que mañana va a estar el estadio como Nacional está acostumbrado. Entonces, hemos venido viendo, pues, el estadio así un poco menos gente, pero ahora ya mañana es una final, con ellos y yo creo que más que todo el mundo sabe que mañana va a estar para rentar ese estadio y ojalá Dios quiera que nosotros nos podamos cargar el título porque usted sabe que el Nacional es la obligación llegar a finales, pero ganarlas. Y eso es muy lindo y ojalá volver a ver este partido y los que vienen, el estadio siempre verde y blanco. Pregunta ahora a Susana Panejo de RCN Televisión y se alista a Colin Jaimes de Caracol Televisión. Profe Dorlan, buenas noches. ¿Cómo están? Profe, yo le apelo a lo personal porque para muchos entrenadores es una maratón llegar a una final de fútbol profesional colombiano y usted en un mes y medio está corriendo un sprint y está disputando su primera final como entrenador. ¿Cómo la vive? Y para Dorlan, preguntarle, Dorlan Nacional ha tenido este año muchos cambios en la nómina, entran unos, salen otros, juveniles, técnicos. Usted se ha mantenido y este Nacional en el 2023 no le ha podido ganar a millonarios. Mañana se da esa oportunidad para Nacional no solo de ganarle a millonarios sino de levantar un título más. ¿Qué tiene que hacer diferente? Y usted como capitán, como líder, ¿qué le va a pedir al equipo que sea un poco diferente para que el resultado sea diferente? Uy, no, ¿cómo que vienes conmigo? Amigos de lo personal, al máximo. Emociones miles, sentimientos miles, hay de todo. Hay mariposas en el estómago, hay expectativa, muchos, muchos sentimientos, la verdad, pero los estoy disfrutando al máximo. La verdad que los estoy disfrutando al máximo, rodeado de grandes personas, una plantilla maravillosa, personas cercanas que están allí hablando de sus experiencias, el profe Pacho, René Higuita, amigos allegados, en fin. Una cantidad de personas que quieren lo mejor para nosotros, así que estoy feliz de poder vivir esto y ojalá mañana podamos estar levantando la copa y dando la vuelta en el estómago. Buenas noches. No, yo creo que es como en todas las instituciones. Jugadores, técnicos, todos pasan para la institución chica y yo creo que ese partido es el más importante para nosotros. Como lo estamos viviendo, yo creo que hemos tenido una semana muy buena, con actitud, con ganas, sabemos que con nuestra hinchada, con la gente y sabemos que hicimos un buen trabajo en Bogotá y eso lo tenemos que reflejar el día de mañana acá. Pregunta ahora a Colin Jaimes de Caracol Televisión y cianista Samuel Vázquez de Transferman. Hola, profe Dorland, un placer. Apelando un poquito a los resultados históricos nacionales, el que más títulos de copa tiene, cinco, en toda Colombia, teniendo en cuenta eso y lo que representa eso para la institución como Atlético Nacional. ¿Cuál va a ser esa arma, esa herramienta que va a utilizar? También teniendo en cuenta que la llave está completamente abierta. Dorland, y precisamente eso, ¿qué esperan ustedes? Teniendo en cuenta que hicieron un gran papel en Bogotá, llevarse acá y, ¿por qué no dar la vuelta al estadio con el título nuevamente, el sexto para Atlético Nacional? Muchas preguntas. Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas armas, le voy a decir para que el campeón las pille. Para conseguir una final, un título como este, se necesitan muchísimas cosas, hay muchas cosas que hay que juntar para hablar de un equipo. Hace muchos años, cuando estaba en el trabajo formativo y en el año 2009, cuando inicié en el fútbol profesional, y en todo este mundo de capacitación, algún día pensé y creí que el fútbol solamente dependía de cuánto conocimiento yo tenía para aportarle una plantilla. Desde una estructura de juego, de cómo enfrentar la estructura del rival, de todos los principios ofensivos y defensivos, de todo lo cuadriculado y rayado que yo podría hacer como entrenador. Pero Dios, a través del fútbol, me dio la oportunidad de ir conociendo grandes seres humanos y grandes entrenadores que tienen un gran historial a nivel nacional e internacional. Compartir con ellos y, por supuesto, mencionar al profe Fernando Suárez, donde también uno logra entender y aterrizar muchas cosas de lo que es el todo al final. Entonces, no solamente es la estructura, el trabajo, la carga física, el detalle técnico, el detalle táctico, está el tema mental, está el tema psicológico, pero al final creo que todo esto no es válido y no va a funcionar como uno quiere que funcione si el grupo no tiene esa unión, si no somos equipo, si no tenemos sinergia, si no hay feeling, si en el camerino no se respira por una misma cosa, por un mismo ideal, por un mismo sentimiento. Entonces, creo que eso también se construye, eso no es un clic de un día para otro, pero yo llegué a un equipo donde hay mucho de esto, donde se puede seguir creciendo y donde hemos tenido altas y bajas y en todos los momentos siempre he tenido una gran disposición para el trabajo. Así que creo que los muchachos van por un camino muy grande y creo que tenemos una gran oportunidad el día de mañana. Buenas noches. No, como lo dije ahorita, hicimos un buen trabajo en Bogotá. Yo creo que vivimos imágenes y videos, hicimos buenas cosas y yo creo que mañana más que todo tenemos que estar más concentrados, menos equivocados, porque usted sabe que en finales hay más un equipo como Millonarios, el que se equivoque, te puede cobrar. Yo creo que desde que hay que estar concentrados, sabemos que con nuestra gente nos va a apoyar mucho, pero nosotros tenemos que estar también muy concentrados a los pequeños detallitos, porque usted sabe que con un pequeño detallito que te equivoque, que te puede cobrar, pero igual sé qué grupo tenemos, tenemos las ganas de ganar de otro título más y yo creo que va a ser mañana una linda noche para Nacional. Buenas tardes. Los dos técnicos de la final y los jugadores han coincidido en que el ganador pase por detalle, es el que menos se equivoque. Pero Alberto Camero decía que hasta una rebeldía, una genialidad podía definir el título. En una plantilla que tiene tantos jugadores jóvenes en ataque como Oscar Perea, Brian Palacios, ¿cómo incentivar esa rebeldía a la hora de atacar cuando hay tantos conceptos tácticos y como tanta tensión en el ambiente? ¿Cómo hacer para que esos jugadores, también los veteranos como Dorland, potencien o exploten ese talento individual que puede ser diferencial en una final y una cortica? Elérico Ramírez está convocado, pero la selección venezolana tuvo un gran estrazo con el itinerario saliendo de Perú. ¿Él ya llegó a Medellín, ya está concentrado? ¿O si va a estar disponible en totalidad para el partido de mañana? Gracias. La rebeldía es un factor que se entrena desde el punto de vista confianza. Es decir, hay muchos trabajos en el día a día que pueden coartar esa capacidad de creatividad, le llamaría yo, ¿no? La capacidad de que un jugador tenga creatividad en un momento, en una circunstancia de juego. Por ende, en la experiencia que tengo, he tratado al máximo de apartar ese tipo de trabajos que también son muy funcionales para otras cosas. No puedo decirle al equipo que juegue a dos toques, porque hay momentos que no se han jugado a dos toques, porque hay momentos que simplemente hay que encarar, eludir, pasar a uno, en fin. Así que simplemente es repetir en la mayor cantidad de veces, decirles, hay circunstancias y momentos del juego en donde se necesita de una colectividad para llegar a un individuo, en este caso a Óscar, a Brian, a Orlan, a cualquiera. Y hay momentos en donde incluso en el trabajo les dice, aquí la decisión es que ustedes al final tienen múltiples opciones. Pasar a rematar, los carreros de la celota puede decidir encarar y hacer un 8. O pasar, o centrar, o partilar hacia adentro y rematar. Encarar hacia adentro y asistir, servir al 9, al volante que llega al área, hacer un cambio de frente, o frenar y jugar para atrás. Hay múltiples opciones que se dan dentro del mismo juego que el jugador al final tiene la capacidad de interpretar. Entonces simplemente los trabajos que hacemos en el día a día es generar esos escenarios dentro de una realidad del juego y que él tenga la tranquilidad de tomar la decisión según las circunstancias. Entonces todo este tema táctico sí genera a veces coarta, pero eso dependerá también qué tipo de trabajos hacemos en el día a día y que ellos tengan la capacidad. El tema de Eric no tengo una información puntual clara, por ende pues no puedo seguir responsable y pronto decir algo que no es, entonces no la tengo. Preguntó a Isaias Hernández de Platea Deportiva y finalizo la ronda de preguntas con Pablo Urrúa de Aquí Entre Nos, de Múnera, Isma. Buenos días, profe, muy buenas noches, Dorla, muy buenas noches. Profe, en la ronda de prensa del Clásico Paísa le preguntaban por la rebeldía de Jada Argentil y hoy no está en la lista de convocados. Ha venido rindiendo con el conjunto de Erdolaga. ¿Por qué no están en los convocados? Y para Dorla, Dorla, teniendo en cuenta que es una final contra un Clásico, el Clásico de Atlético Nacional, sabiendo que ya perdieron una final contra Millonarios, ¿cómo toma usted el equipo? ¿Es una revancha para ustedes? Muchas gracias. Isaias, ¿cómo estás? Lo de Jader sí es un gran jugador como todos los que tengo en la plantilla y sencillamente es una decisión técnica y los que están convocados me pueden dar ese plus en todas las circunstancias que luego nos va a presentar el día de mañana. ¿No quieres que otro... No, 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 no. Siempre la apuestan a llegar a finales y eso no va a ser finales. Siempre nos vamos a encontrar con ellos, con equipos más grandes, por eso lo preparamos. Esto yo creo que tampoco no es una revancha. Sabemos que es una final, que estamos en casa y yo creo que más que todo hay que ser a respetar. Hay que ser a respetar con nuestra gente. Yo creo que el apoyo de la hinchada va a ser fundamental y yo creo que vamos a sacar eso más adelante. Y para finalizar, Juan Pablo Urrúa, de aquí entre los de Múnera, Isma. Buenas noches, abogado, muy técnico. La comisada. Quería preguntarle acerca de qué cree usted si ve la posibilidad de reaccionar el canto campeón mañana salvar el año y si no la gana, ¿cómo lo reflexiona desde ahí? Y para Dorlan Paón, dentro de su trabajo, ¿cómo ha venido viendo también el grupo? Porque por momentos hay sociedades y lo que se mostró allá en Bogotá, es muy importante. Y uno ve a Jemerson Duque y ustedes se vienen conectando. Háblenos de ese trabajo y si por ahí le pueden hacer daño a millonarios. Gracias. Juan Pablo, ¿cómo estás? Yo no pienso en... En otra cosa diferente, en ningún término distinto al que Nacional es en una final y que ganar mañana el título contra un rival tan importante como Millonarios es importante en cualquier contexto en el que estemos. Entonces, mañana Dios permita ganando y obteniendo el título, pues hay muchas cosas buenas para el equipo, para la institución, para los jugadores, para mí como entrenador. Entonces, simplemente pensamos en ganar el título, ¿no? No hay un contexto externo en el que estemos pensando distinto a la importancia de simplemente, entre comillas, un simplemente que es un simple grandísimo de ganarnos el título. Buenas noches. No, yo creo que el grupo está concentrado. Sabemos que es lo que nos jugamos. Hay alegría, que es lo más importante. Hay unión. Sabemos que... Eso no depende ni de Orland, ni de Angulo, ni de Mielmo, eso depende de todo el mundo. Y yo creo que lo que decían que los jóvenes, no... Los jóvenes tienen títulos en Nacional y tienen partidos y todo. Y nosotros, como el profe, como los más grandes, los apretamos porque también tienen... tienen la obligación de hacer el trabajo porque si ustedes todos los... en el lado de Nacional tienen muchos partidos. Entonces, si están en Nacional, es por algo. Entonces, yo creo que eso lo han demostrado día a día y sabemos que esos partidos son los más importantes. Ahí se tienen que mostrar la jerarquía, la grandeza, lo que están... porque están en Nacional y es el futuro de Nacional y de Colombia. Bueno, profesor Capitán, muchísimas... Finalizar la prensa del Atlético Nacional previa a la Copa, nos encontramos ahorita en el directo y analizamos a fondo lo que dijeron. Si les gusta el contenido, compártelo. Si no, discreción, por favor.